El Espíritu Santo J738 Hermano, ¿cómo está? Boricua De los míos Es una pregunta para la gente de Taino, la gente de Puerto Rico La pregunta es ¿Cuál es Jesucristo? Esa es la pregunta El que está aquí en tu corazón Ok, te vamos a enseñar que está en la Biblia ¿Tú crees la Biblia? El que está en la Biblia es el que está dentro de mi corazón Lees, te vamos a enseñar la Biblia dentro de mi corazón porque yo quiso la Biblia Te vamos a enseñar esto, ve 1, capítulo 7, versículo 38 El que cree en mí, como dice la Escritura Porque todo el mundo cree en Cristo, vamos a ver qué dice la Escritura Te vamos a enseñar lo que dice la Escritura Porque mucha gente de la Iglesia Católica cree que Cristo es blanco Te vamos a enseñar lo que dice la Santa Biblia, ve Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1 La revelación de Jesucristo Esta es la revelación de Jesucristo Hoy en día, los he llamado a los puertorriqueños Voy a aprender cómo se parece a Jesucristo ¿Para qué me llamas si no quieres refuerza? No me pises ahí, lee el versículo 14 a 10 Versículo 10 Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta Si alguien oye una gran voz, ¿qué van a hacer? Vamos a mirar para atrás, a ver quién es Vamos a ver quién es la gran voz, lee Que decía, yo soy el alfa y la omega El primero y el último Escribe en tu libro, ¿qué ves? Escribe en el libro lo que ves Cuando las palabras de la Biblia están rojas, ¿de quién son? Que son de Cristo, ¿verdad? Cuando él se volvió para atrás, él vio a Jesucristo Versículo 14 Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana Permiso, hermano Aquí, usted no ve el cabello lanoso El cabello aquí se está como caballo Eso es un story, vamos a seguir leyendo Como nieve, sus ojos como llamas de fuego Hermanito, aquí estamos enseñando nuestra historia ¿Tú sabes qué es la historia? Lo vamos a enseñar ahora Primero estamos enseñando cómo se parece a Cristo Oye, me ha demostrado una historia de Cristo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana Como nieve, sus ojos como llamas de fuego Como llamas de fuego, no eran azules, no eran verdes Sigue leyendo Y sus pies semejantes al bronce bruñido Y sus pies semejantes al bronce bruñido ¿De qué color es el bronce bruñido, hermano? ¿Quién le tiene miedo a los negros? Hermanos son todos Ustedes son nuestros hermanos negros Son nuestros hermanos, mis hermanos Son nuestros hermanos Oye esto, oye esto Ustedes dicen que... ¿Qué color? Oiga, oiga ¿De qué color es el bronce bruñido? Oiga, aquí es discriminación Negro Negro, ok, sigue leyendo En sus pies semejantes al bronce bruñido Lo es fulgente como en un oro Si usted coge el color marrón y lo queman el mundo ¿De qué color es? Negro ¿De qué color es Jesucristo? Así es ¿Qué color? Es negro ¡Es negro! Vamos a dejar de aprender mentiras Que Jesucristo es un hombre blanco ¿De qué color es el carbón? Jesucristo es un hombre negro, hermano ¿De qué color es el carbón? Te vamos a enseñar ¿Quién te enseñó que Cristo es blanco? Aquí está ¿Quién te enseñó el catolicismo? El cristianismo Los conquistadores Yo te voy a decir a usted Que para Cristo no hay color alguno No hay raza Mira Para Cristo no hay color Ni raza Ni religión Todos somos de una misma raza De un nuevo color Todos somos hermanos Vamos a enseñar Ustedes no están discriminando Tú, tú hablas mucho Estamos en alto de la Santa Biblia ¿Qué es lo que tiene? 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 Apocalipsis capítulo 1 versículo 14 Su cabeza y sus cabellos eran blanco Como blanca lona Cristo era un nombre Tenía un cuerpo Su cabello tenía un calor Tenía una cabeza No vamos a decir esto Que nadie vio a Cristo Nuestro Cristo está en la Santa Biblia Lea lo que tiene Sus ojos como llamas de fuego Y sus pies Semejantes Al bronce bruñido Refugente como en un horno Sus pies eran Al bronce bruñido El color marrón Y después dice ¿Qué? Refugente Refugente como un horno Si usted pone algo marrón Y le pone un horno ¿De qué color sale? Negro Como el hermano dijo Cruz Get that revelation 1315 Te voy a enseñar Donde sacar de esta imagen hermano Porque quien le dio esta imagen a nuestra gente Porque mira Cuando los conquistadores vinieron aquí Ellos vinieron haciendo esto a nuestra gente Les viene esta imagen blanca Que no es Cristo Así es Así es Así es Y en la iglesia católica Te enseñan esa imagen ¿Qué te están enseñando en la iglesia católica? Así es ¡Mentira! Digo ahí Eso fue mentira ¡Mentira! Por eso los profetas están aquí Y te vamos a dar la verdad La verdad acerca de la Biblia Porque eso es la única cosa Que va a limpiar nuestra comunidad Así es Así es My people perish for what? Lack of knowledge Así es Así es Así es Estamos enseñando a nuestra gente Conocimiento ¿Qué es José F1 6? Estamos enseñando a nuestra gente Conocimiento Ey Boripo patroa Ey un pa' acá Un pa' acá Ok leer lo que tiene O sea Capítulo 4 y versículo 6 Mi pueblo fue destruido Porque le faltó Conocimiento La nación de Israel Fue destruido Porque no quieren conocimiento Eso es lo que le falta a nuestra gente Los profetas están aquí Enseñando la palabra de Dios Porque nuestra gente No quieren oír la palabra de Dios Lees lo que tiene Por cuanto desechaste el conocimiento Yo echaré del sacerdocio Y porque olvidaste la ley de tu Dios También Yo me olvidaré de tus hijos Así es Nuestra gente desechazan la palabra de Dios Toda la gente que están aquí No quieren oír la palabra de Dios Quieren seguir aprendiendo mentiras Así es Por eso que aquí están los profetas Enseñarte la verdad Así es Enseñarte la verdad Y te vamos a enseñar la verdad de hoy ¿Qué día es hoy? El día de reposo ¿Me entienden? Porque todo el mundo está aquí Cuando deben estar en la iglesia Aprendiendo la palabra de Dios ¿Qué van a hacer? Vamos a leer ese mañana A aprender más mentiras ¿Qué es lo que quieren? El se quiere Capítulo 22 y versículo 26 Sus sacerdotes violaron bien Sus sacerdotes, sus pastores en la iglesia católica Violaron la ley ¿Por qué? Vamos a seguir leyendo Ellos violaron la ley Como los pastores El Papa viola a las monjas Y viola a los niños Y te enseñan mentiras Hoy es un nuevo día Hoy te vamos a enseñar lo que dice la Biblia Lee Sus sacerdotes violaron mi ley Y contaminaron mis santuarios Y contaminaron mis santuarios Hermano, ¿cómo está patrón? ¿Cuál es tu nombre? Ven para acá Simeón Soy Simeón Luis Ven, ven, ven Estamos hablando de la iglesia católica ¿Tú eres católico? ¿El cristiano? Ven, ven ¿Tú sabes algo de esto? Hermanitos, ¿cómo están? ¿Tú sabes esta historia? ¿Qué pasó? ¿No sabes esta historia? Boricua Puerto Rican Un momento Hermano ¿Cómo te llamas? ¿Espan? ¿Tienes español? Aquí estamos enseñando la historia Que pasó a nuestra gente Los ser llamados latinos ¿Por qué tú tienes eso ahí? ¿Y qué significa eso? Ven aquí, ven aquí Nosotros somos hermanos Hermanos Ok, te vamos a enseñar ¿Quién te doy este? Hey, me va acá Te vamos a enseñar ¿Qué color es Cristo? Te vamos a enseñar ¿Qué color es Cristo? ¿Qué color es Cristo? Te enséñale con la cruz Te vamos a enseñar ¿Dónde se saca esa cruz? La misma gente que te enseñó Que Cristo es blanco Te dio la cruz ¿Cómo lees eso ahora? Apocalipsis capítulo 13 y versículo 15 Así es Y se le permitió infundir aliento A la imagen de la bestia La imagen de la bestia Es este hombre aquí Esa es la imagen de la bestia Vamos a seguir leyendo ¿Qué hizo esta imagen? Para que la imagen hablase Y hiciese matar A todo el que no la adorase Esa imagen habla Y mata a la gente que no la adoren ¿Cómo habla esta imagen? ¿Cómo habla esta imagen? ¿Cómo habla esta imagen? Una pregunta, dime Esta imagen habla en qué? Telemundo, Univision, las películas, las movies ¿Me entiendes? Esta imagen dice que Cristo es blanco Cuando la vida dice que Cristo es un hombre negro Que se parece así ¿Me entiendes? Para que la imagen hablase Y hiciese matar A todo el que no la adorase ¿Me entiendes? Hermanita Si usted no cogía esa cruz ¿Tu ve la cruz ahí? Te mataban así Así Te tenían esclavitud ¿Me entiendes? Si usted no cogía esa cruz Si usted no adorase Si usted no adorase Adorear Léalo otra vez Para que hablase Y hiciese matar A todo el que no la adorase Si usted no adorase Si usted no adora esta imagen Te iban a matar Te vamos a enseñar ¿Qué es acá que tuve ahí? Te vamos a enseñar Dónde viene esa cruz ¿Me entiendes? Porque eso no son nuestra heredad ¿Eso te enseñó quién? El Cautástico ¿Tu sabes quién es? El Ponce de León San Juan Ponce de León Fue el que conquistó a Puerto Rico ¿Me entiendes? Por eso tú tienes nombres como Ponce de León San Juan Eso está en la Biblia ¿Qué es eso? Al fin de la día Nothing's in vain IUIC Has been given a vision The tents of Judah has risen Many has attempted a mission Minor murmuring omitting and missing the mark Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark We on Paul's mission We out on the road Purple and gold From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana Sierra León Sierra León 144,000 Boots banging Concrete crackling These are how our men repented at heart The scriptures is proof IUIC We deliver the truth IUIC We deliver the truth We are blood We are meat And we are blood Is ela And we are blood We are blood We are blood We are blood Hope